Una de las camionetas más vendidas aquí en el territorio mexicano recibe una actualización para su modelo 2025 cambios en la parte de enfrente, cambios en la parte trasera, en los interiores y una nueva transmisión aquí te platico todos los detalles de Taos 2025 yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos hasta el 7 por la parte de la motorización para Taos 2025 tenemos el motor 1.4 litros turbo de 150 caballos de fuerza que se mueve bastante bien el principal cambio que estamos obteniendo para el modelo 2025 es en la transmisión, ya que ahora es triptonic de 8 velocidades que la verdad le queda bastante bien para el tema del ahorro de combustible hicimos una ruta de Ciudad de México hacia la ciudad de Morelia y la verdad es que se desempeñó bastante bien en la parte de la autonomía estuvo rondando en los, vamos a cerrarlo, 16 kilómetros por litro algunos lograron un número un poquito más bajo pero porque venían un poco más rápido otros lograron un número un poquito más elevado porque venían de una forma un poco más tranquila pero aún así siguen siendo números bastante buenos esos son los principales cambios en el tema de la motorización las tres versiones llegan con el mismo motor ahí no encontramos ningún cambio importante como se los digo es un motor que viene pensado más en el tema del ahorro de combustible y en la eficiencia que eso la verdad se siente bien al ser un motor turbo siendo una de las camionetas más vendidas aquí en México actualmente en este 2024 en el segundo lugar de SUV subcompactas Taos sobresale demasiado por el precio, por el equipamiento, por la seguridad y claramente por el diseño si, ya era necesario que tuviera una actualización de diseño el modelo pasado, el modelo 2024 que está presente actualmente si se veía un poquito ya más anticuado, un poquito más viejito ya le faltaba algo nuevo y esta es la nueva línea que está siguiendo la marca que va en conjunto de sus modelos eléctricos uno de ellos que ya lo estamos viendo aquí circulando por las calles de México no de forma oficial pero para hacerle ciertas pruebas es ID.4 una camioneta 100% eléctrica que posiblemente llegue a México y sigue en esta misma línea pues la parte de enfrente de Taos 2025 es donde encontramos los cambios más importantes en primer lugar y lo que más llama la atención ahora estrenan unas nuevas luces que recorren toda la parte frontal todo, desde un lado hasta el otro lado y creo que ya alcanzas a notar cómo luce ese nuevo estilo con estas luces otro de los cambios importantes la nueva parrilla en color negro brillante que sí, llama mucho pero mucho la atención porque ahora es mucho más grande nuevos luces, nuevo diseño de luces ahí lo puedes ver que parecen ser una X como se los digo, siguen este mismo diseño que estábamos viendo ya en ID.4 por la parte lateral tenemos entradas de aire que sí son funcionales eso sí, me termina de convencer al 100% un diseño mucho más limpio un poco más minimalista en comparación del modelo 2024 otro de los cambios importantes las tres versiones cada una de ellas tiene un diseño referente de los rines en este caso tenemos estos en color negro brillante que en lo personal son de mis favoritos la versión intermedia tiene unos de como rieles de barritas que sí se ve bastante llamativo también pero no me terminan de convencer eso es un gusto personal ¿ustedes qué opinan? déjenos en los comentarios por aquí estamos encontrando un rin pues razonable por el tamaño de camioneta 18 pulgadas que la verdad le queda bastante bien le da un poco mayor estabilidad al tipo de neumático a veces le llegan a poner 17 o 16 ese tipo de camionetas que son medianas y dices ok, está muy pequeña la llanta pero aquí en este caso rin 18 la verdad es que le queda bastante bien por los laterales espejos laterales al color negro brillante este nuevo color que está estrenando en la versión Highline que es la versión tope de gama que es un color que llama mucho la atención en especial son tres colores nuevos para esta nueva generación para este nuevo modelo 205 perdón no es nueva generación una disculpa barras en la parte del techo antena tipo tiburón en la parte de aquí el mismo diseño de rindes como se les digo me encantó demasiado y ahora por la parte de atrás uno de los principales cambios más importantes es esto que estás viendo por aquí la calavera que ahora igual se ilumina del lado al lado siguiendo este nuevo estilo de la marca de Volkswagen donde hasta luego se ilumina esto por las noches se ve increíble es de las cosas que más llama la atención lamentablemente no tenemos unas salidas de escape reales es una simulación que viene solamente con cromo reflectores y los sensores de estacionamiento que ojo aquí es una de las cosas importantes para las tres versiones la seguridad no está cambiando para Volkswagen y eso es lo que ayer nos estaban platicando la seguridad nunca debe de ser opcional la seguridad siempre debe de estar presente es por eso que los tres modelos para TAUS 2025 están llegando con el mismo equipamiento de seguridad freno de estacionamiento delanteros traseros cámara de reversa monitor de punto ciego mantenimiento de carril mitigación de la salida del carril control crucero adaptativo otro de los datos curiosos para TAUS 2025 es que es orgullosamente producida aquí en México se produce en la planta de Volkswagen que está ubicada en el estado de Puebla y de aquí sale para todo el mundo una camioneta 100% mexicana que eso la verdad le da un plus mucho mejor como se los digo tres colores nuevos es algo que la marca ya no había hecho para TAUS siempre lo han mantenido esta escala de grises blanco un poquito gris más oscuro un gris más oscuro y el color negro pero ahora para TAUS estamos recibiendo tres colores nuevos el más llamativo es este color verde que si es de los que más me encantó yo estoy acostumbrado a ese tipo de colores en Volkswagen Tygun tiene un color amarillo bastante bonito Golf GTI tiene un color rojo y un color nardo también bastante bonito y ahora TAUS recibe una actualización buena en colores entonces bien viene por ahí por la marca de Volkswagen ahora vamos a pasar a la parte de los interiores porque aquí también tenemos actualizaciones que llaman mucho pero mucha la atención vamos por allá en cuanto entramos a nuestros interiores de nuevo TAUS 2025 notamos un cambio muy importante y es en el clóset de instrumentos ahora ya cambia el diseño de la pantalla 10 pulgadas conectividad Android Auto ya porque ha pedido forma inalámbrica que la verdad se ve un poco mejor otro de los cambios importantes tal vez ahorita no lo pueden notar porque es de día y no se puede prender bien son una iluminación disponible hasta de 10 colores que va a iluminar todo eso que se están viendo por aquí en la parte de las puertas y por acá de este lado también esto y esto por acá creo que aquí lo alcanzan a percibir un poquito más ahí está creo que se nota esto es una de las nuevas cosas actualizaciones que recibe la parte de los interiores de TAUS 2025 volante multifusión forrado en piel sintética mandos en la parte derecha en la parte izquierda un clúster de instrumentos o cockpit como le conoce la marca de Volkswagen que se puede configurar en cuanto a diseño tenemos por aquí este diseño aquí tenemos otro por acá de este lado tenemos otro y por acá regresamos al mismo se puede configurar personalizar para poder estar checando nuestro vehículo en ciertos detalles específicos aire acondicionado climatronic automático de doble zona que eso me termina de convencer al 100% salidas de aire acondicionado en la parte de aquí atrás eso también me agrada demasiado esto solamente creo que está disponible en la versión mediana y la versión tope de gama en la versión básica creo que no está disponible por aquí tenemos dos entradas de USB tipo C palanca de velocidades forma también en piel sintética con un estacionamiento eléctrico dos portavasos un espacio para abordar objetos y nuestro descansabrazos que lamentablemente no es retract lo empujo y nada no, no se mueve ahí está pero en general el punto más importante y lo que cambia es este nuevo diseño que estamos encontrando en la parte de el clúster de instrumentos o toda la consola central toda la pantalla que vemos ahora que es nueva de estilo flotante eso es lo que está cambiando para el nuevo Ataos 2025 ahora si yo me salgo aquí también está otro de los cambios importantes en cuanto al diseño ahora tenemos la opción de poder pedir nuestros asientos en color bitono con un diseño diferente para cada una de las versiones en este caso tenemos líneas en la parte central en otros casos tenemos como líneas un poco más curviadas con otro diseño con otro estilo y tenemos varias opciones de color de tapicería tenemos uno de ellos que es el más llamativo en color azul esta otra opción que estás viendo por aquí en color como hueso con color grises y este en diseño que tiene líneas y puntitos eso como se los digo se puede cambiar dependiendo de la versión y de tus gustos asientos en la parte de aquí son eléctricos por acá de este lado siguen siendo manuales como lo puedes ver por aquí digo por el precio y lo que estamos pagando y lo que estamos recibiendo la verdad es que este tipo de equipamientos está bastante bien que el asiento el conductor tenga todavía parte eléctrica y allá manual la verdad yo no encuentro ningún problema techo panorámico como lo estás viendo por aquí en cuanto al espacio es una camioneta bastante grande la verdad es una camioneta muy espaciosa si tú vas manejando si tú vas de copiloto si tú vas de pasajero vas a tener mucha pero mucha comodidad yo que soy una persona grande de un 80 vamos a hacerlo haciendo un poco más para adelante porque lo dejé muy atrás para poder grabarles los interiores vámonos para acá atrás y aquí es donde llega lo importante y lo más hermoso la comodidad porque a veces puedo decirles esto es una camioneta yo soy una persona grande esta es la comodidad que tenemos por aquí mis piernas no rozan en ningún momento con el asiento en la puerta aquí arriba no tengo ningún golpe en la cabeza o así entonces por ahí sí son puntos bastante pero bastante buenos fuera de eso es lo único que estamos encontrando por la parte de los interiores en cuanto a nuevas actualizaciones para el modelo 2025 de Volkswagen Taos lo más importante que es el tema de la conducción de la nueva Taos 2025 recordemos que esta nueva actualización está recibiendo una nueva transmisión que es Trittonic de 8 velocidades punto que les está favoreciendo es en la parte de la autonomía ahorita en el rato que hicimos de camino fueron 3 horas y media vamos a cerrarlo en 4 horitas de camino algunos lograron tener un consumo bastante bueno otros porque iban un poco más rápido se redujo un poco el tema del consumo pero por lo regular estuvo rondando en los 14-15 kilómetros por litro digo para las medidas que estamos obteniendo para esta nueva Taos la segmentación que es ese tipo de número y aparte que es una motorización 1.4 litros turbo le quedan bastante bien esos números pronto vamos a tener la prueba para poder hacer la prueba dinámica en la parte de la ciudad para comprobar cómo está la autonomía cómo se desempeña en el tráfico pesado y todo ese tipo de cosas por ahorita primer acercamiento en cuanto al tema de la conducción es una camioneta que reacciona bastante bien el turbo entra muy bien cuando tú quieres hacer un rebase y es algo que la marca nos explicó el día de la noche en la presentación nos dijo que es una camioneta que sí va a tener la parte de la eficiencia y aparte no va a perder el tema del dinamismo el performance del manejo durante este trayecto que pude comprobar tenemos una estabilidad bastante buena una camioneta muy suave en cuanto a la conducción y en carretera eso es lo que más buscamos comodidad una camioneta con una muy buena buen control buena estabilidad hemos tomado curvas una velocidad un poco considerable y hasta ahorita ha recibido puntos bastante buenos como se los digo este es solamente el primer acercamiento no es como que vamos a hacer la reseña completa eso pronto lo vamos a tener aquí en el canal pero ahorita son las primeras estaciones de conducción tampoco es como que sea una nueva generación sea nueva plataforma sea nueva motorización nada eso es algo muy muy básico las actualizaciones específicamente en el tema del diseño entonces pues no es como que mucha comparación en cuanto al modelo 2024 el único cambio importante es el tema de la transmisión que ahora es nueva el tener 8 velocidades y no 6 obviamente nos va a dar menos revoluciones del motor mayor ahorro de combustible en todos los detalles más que vamos a percibir un poco más en cuanto vamos en ciudad en carretera si sirve pero se percibe más cuando vamos en una velocidad un poco más tranquila y en el tráfico pesado de la vea y hermosa ciudad de México pero eso se los cuento ya en el próximo video y llegamos al tema de la conclusión para Taos 2025 es una camioneta que sigue manteniendo precios muy buenos sin duda alguna eso la va a mantener posicionada bastante bien aquí en el territorio mexicano compite contra una marca como Kia contra una marca como Nissan y si son muy buenos productos también y todo eso pero la verdad es que Taos no se queda por atrás en cuanto a equipamiento seguridad, diseño y otras cosas más es por eso que se ha logrado posicionar como una de las SUVs compactas más vendidas aquí en el territorio mexicano desde el año pasado y eso la verdad le da puntos buenos sensación de manejo que yo puedo preceptir bastante buena se mueve bastante bien la camioneta no se queda muy corta como T1 que a veces por tener una capacidad para 7 personas se queda un poquito corta Terramon que tiene una motorización pequeña se queda a veces corta esta camioneta la verdad le queda bastante bien la transmisión que ahora es nueva de 8 velocidades le queda bastante bien en el sentido del ahorro de combustible ahora lo que la marca nos está brindando en temas de garantías que son el robo de autopartes los 5 años de garantías defensa a defensa o 100 mil kilómetros los juros todo ese tipo de cosas le da un plus a comparación de las demás de sus rivales básicamente es por eso que Taos si va a sobresalir demasiado el tema de los precios le sigue dando todavía puntos buenos y en general por el diseño si se ve mucho más nueva se ve una camioneta mucho más moderna con el estilo que sigue la marca con la nueva línea de Volkswagen que ya vimos en ID4 que no sabemos si va a llegar a México es un auto 100% eléctrico una camioneta 100% eléctrica entonces sigue esta nueva línea este concepto y la verdad es que le queda bastante bien no les voy a mentir se ve bastante bien en diseño la parte de atrás que se ilumina la parte de enfrente que cambia totalmente este nuevo color la verdad es que le queda bastante bien es por eso que aquí en Stock 7 de primer vistazo se va a llevar una calificación positiva no le puedo dar un número como tal porque no hemos tenido pruebas más específicas en ciudad conocer un poco más a detalle pero sigue siendo una muy buena camioneta que por ahorita tiene una calificación positiva para este 2025 no se olviden de seguirnos en las redes sociales que estamos muy lectivos en todos lados déjenme aquí en los comentarios qué opinan de la nueva Taos 2025 y no nos ponemos a hablar de que un poquito más ahí en los comentarios me despido yo soy Alejandro Camero y ya saben es Stock 7 en todos lados bye bye